¿Y? ¿Encontraste a Tessy? ¿Qué pasó? No está por ningún lado. ¿Luca? ¿Lo viste a Simón? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Morsi! ¡Ay, Morsi! No lo puedo creer, Gordi. Estás... ¡Estás linda! Estás... Esperá. ¿Estás linda? Estás con glamour, con mucha onda. Estás más alta, me parece a mí. Y ese pelo... Ay, ese flequillo te hace más turrita, pero me gusta. Estás viva, Morsi. Ay, te quiero, Gord. Eh... Sí. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Estoy hecho un desastre. Y, Gordi, estoy en la miseria. ¿Viste? Hago lo que puedo. ¿Qué querés que haga? ¡Simon! ¡Ay, Simón, Gordi! Esperá, tenemos un segundito. Escúchame. Ay, te requiero. Esperá. Escúchame una cosa. La tumbera llora, llora todo el tiempo. Está insoportable, ¿ok? Pero, eh... ¿Sabés lo que pasa, Gordi? ¡Ay, ojalá supiera que su novio está vivo y está hecho un caño! ¡Estás divino! Perdón. ¿De qué hablas, linda? Ah, vos quédate tranquila porque el tuyo también está bien, ¿eh? ¿Qué? El mío que... ¡Tremas facial! ¡Me muero con la resistencia! ¡Ay, quiero! ¡Ay, quiero! ¡Ay, que es un código! ¡Ah, es eso, ¿no? ¡Es acá! ¡No, no, no! ¡De nuevo la ganta no! ¡Saltame! ¡No! ¡Por favor! ¡Estoy graciosa! ¡Mira, señor! ¡No, Gordi, quiero seguir acá, en este paraíso terrenal! ¡Yo quiero resistir así, como la burca, como la chica! ¿Qué pasa acá, chica? ¡Hopla! ¡Nada, nada! ¡Saltame! ¡La apretá al gordito, la apretá al gordito! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevante! ¡Llevante a este salvaje, mejor! ¡Sí! ¡Salvaje! ¡Saltame, morcicha loca! ¿Qué te venís a hacer ahora, la que no es grasa? ¡Si sos más grasa que un corso, guacha! ¡No! ¡No me voy sin media punita, ¿eh? ¡Venga! 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 ¿Quién es esta? Es la chica Cordeña Las Vacas Hiciste mal, este abuelo, el infiltrado era para vos, te lo dije claramente Bueno, bueno, pero es Tacho, no lo puedo dejar afuera Las chicas se van a preocupar, se van a poner mal, pero Tacho no Bueno, él estuvo secuestrado Y extrañamente lo soltaron No sé ¿Por ahí? ¿Vos decís que Tacho puede ser el infiltrado? Vamos, Tachito, que vos podés En mi pueblo yo podía andar con esto Tachito, acá con Tiago estábamos evaluando a ver si podía llegar a ser el infiltrado Pero está claro que sí Bueno, 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 veo que tiene un plan, ¿no? Porque yo no quiero pensar nada, así que dígame qué hacemos Primero descubrirlo Después nos vamos a dividir para vigilar disimuladamente a los sospechosos Yo voy con Nina Vos andas con Terra y vos con Johnny Ah, pero ustedes dos son bastante peoras, ¿no? Se llevan las minas y me dejan al aparato Bueno, entre aparato se entiende, ¿no? Hay que vigilar a Kika también Sí Es muy raro lo de Camilo Muerto, ¿no? Sí Hay que vigilar a todos los chicos Sí Es mi oportunidad Sí Sí Muy contento Sí, Mucato No, ¿qué por? Ah, sí Ay, Simon, qué feo, ¿eh? Qué feo así discriminar Y por favor, es la novia de Nacho de toda la vida Y nada, para él le da un poco de vergüenza Es divina, ¿eh? Tiene patitas de estero, pero es amorosa la chica Sí, sí Sí, amorosa ¿Y por qué me dice Morsi? Y a mí Simon ¿Eso significa que te conoce? ¿Quién es? ¿Qué es un huesito? A ver, saca tu pasado oscuro ahora Yo la conozco Ah, bueno, listo Sí, no Y ella no los conoce a ustedes Pero se ve que bueno Nacho le habló tanto, tanto, tanto Que son como ya íntimos Les puso apodos ¿No es un amor? Un amor Amor, si no me parece muy lindo Sí, no No es muy Lo que pasa es que es así ¿Ok? No, yo la ama ¿Ok? Tómenselo en serio Porque de verdad la ama Pero bueno, por eso Que te bajen del campo Y arruñen las vacas Como que no le gusta mucho Y para él le da vergüenza Mira, trabajo para un tuning Entonces yo la voy a tunear Y ahí ya va a ser otra chica Que feo el campo Buen día Sí, obvio, obvio Es top secret Así que no digan nada, ¿eh? Por favor, me voy porque me necesitan Por favor Qué raro Qué raro todo, ¿no? Lo de Hope La cambera esta Igual ¿Sabés que cuando la vi a la flacucha esta Me pasó algo? No sé, sentí como si la conociera ¿Me entendés? Sí, a mí me pasó lo mismo Como si la conociera desde antes Claro, eso Igual no es la primera vez que me pases ¿Cómo? ¿Puedo confiar en vos? Ay, sí De que fuera la chumba del dedo Voy en el bosque Estamos persiguiendo una salvaje de 13 años más o menos Y ella se escondió y yo la encontré Pero cuando la encontré estaba con otro salvaje Más grande que ella O sea que mataste dos pajaros de un tiro, digamos No No, no pude No sé, cuando miré al otro salvaje y él me miró Sentí algo raro No sé, no sé, no te lo puedo explicar Pero tampoco los pude delatar ¿Y te sentís mal porque no cumpliste con tu función? No No, eso es lo peor No siento culpa, siento que hice lo correcto Siento como Como si lo conocieras desde antes Otra vez Otra vez No sé, esto es muy raro Yo Te va a parecer un poco raro lo que voy a hacer ahora, pero Esto ¿Qué es eso? Este salvaje Es el que mató al lobo Y Siento algo muy, muy, muy raro cuando lo veo Tan bien como si lo conociera Y encima tiene que Esa llave, ¿ves? Sí Yo tenía una muy parecida Y me parece como Mucha casualidad Es un detalle ese, pues Pero Lo que no es un detalle es que se llame Tiago ¿Por qué? Simón, cuando vos estabas mal y Y delirabas Dijiste que un tal Tiago era mi gran amor Acá hay algo que claramente no cierra A ver, es como si conocieras a alguien pero nunca lo viste O no, o como que sí, lo viste pero no te acordás No, ¿sabes qué ejemplo está mejor? Es como si vieras un vestido Y te pareció que ya se lo viste a otra mujer Pero o que ya lo soñaste o que, ¿entendés? La cosa es que si me pasara a mí sola Bueno, está bien Pero a Simón también ¿Entendés? Me parece realísimo ¿Estás escuchando, Jamil? Sí, ¿qué querés que te diga? ¿Hablarlo con Simón? No tengo idea más No puedo hablarlo con Simón Porque se fue a no sé dónde A no sé qué cosa de quién No sé quién se es Japón Bueno, no importa Aparte lo quería hablar con vos Cuando te hagas la puntilla descocida Vos también te pasó Tacho, ¿te vas el ojo? Por favor, con Tacho Con Tacho, ¿no? ¿No era que lo había soñado? ¿Que te pareció que lo conocías? No tengo tiempo para engancharme en su posición el martes Es una que me voy Ay, disculpe Cierto que se va, se va, es verdad ¿Otra vez te vas? Necesito rueda de amigas ya Sí, li culo No puedo ser la única de mi grupo de amigas Que no chapo a alguien ¿Me tengo que chapar? ¡León! León está de novio ¿Qué? ¡No! ¿Con quién? Ya decime con quién No, digo ¿Estás segura que está de novio? Sí Oh, bueno, no importa Si el problema es chapar, vos te lo vas a chapar Confía en mí en alguien Vos sos una conejita y él es un león Ningún león quiere ni desea a una conejita que no corra Por más hambre que tenga El león quiere que la conejita corra, ¿se entiende? Sí, más o menos eso sería Sería un ejemplo que vos tenés que mostrar 100% disponibilidad Marcarle que sos su presa Ahí te hace desear un poquito Después corres, lo ignorás ¿Eso sería histérica o no? Yo no soy histérica Bueno, eso Muy bien Ahí viene Ahí viene Escúchame, ahora miralo con esos ojos rasgados, claros, divinos que tenés Después esquivás la mirada un poquito como que no lo estás mirando a él Te mordes hacia el ámbito inferior Como si estuvieras viendo un brownie con nueces y dulce de leche Oye, qué rico, pero no me gusta el dulce de leche ¡Pé! Quiero decir que no me gusta el león y lo hago solamente para chapar porque es un quema, que sea la única de mi grupo de amigas que no chaco Claro No, a vos no te gusta el león y a mí no me gustan las milanesas, sería como así, ¿no? Ay, 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 ay ¿Viste cómo pasó así? Esa columna que ves ahí le pareció mucho más sexy que yo, sos malísima Mi amor, si vos no sos sexy como yo, no es mi problema No, necesitamos reedores, Marielena, andate ¿Andate? Sí Perdón, la que siquiera sos vos y te veo muy contenta quedándote No estoy contenta, me quedo para ayudarle a ella, nada más Yo cuando prometo algo, lo cumplo, es por eso Decimos las cosas como son La verdad es que yo soy no tan alta y vos te querés quedar Sí, eso sí Yo no me quiero quedar, yo le ayudo a ella y me voy sí o sí Y lamento que no te haya funcionado mi táctica Ahora, ¿qué hago para chapar? ¿Eh? Ay, ¿estás hablando a mí? Bueno Ahora Vamos a usar mi táctica Y quitar Te adito, ¿cómo va todo? Sí, sí, está hecho bien, la estoy siguiendo, ¿vos? Acá Vigilando Te tengo que cortar ¿Qué es a matar o morir? Nada de que te corra y te alcance Esas cosas no sirven para nada ¿Está bien? Vos vas de frente con las lentejuelas de punta Muy segura, sobre todo es fundamental ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Qué, qué? ¿Tengo algo en el pelo? ¿Se me corrió el maquillaje? ¿Qué, qué? Hablá, ¿te comieron la lengua los salvajes? Rafa, aunque te lleven, tengo acá Bueno, es un grano Todos tenemos granos Muy bien, corregime Sí, sí, va No ¿Sabes qué? Nunca digas corregime Y menos a un chico Pues si te corrijen una vez Te corrijen después para toda la vida Te digo, porque Tu chance Vas y lo encarás de una Que no te tiemblen los flecos, ¿eh? Va Pero, ¿qué le digo? Che, percho, ¿chapamos? No Ahí te vas a estrolar con la pared Y lo que queremos es que lo encarles Así que no le digas eso Decirle otra cosa ¿Y qué le digo? ¿Cómo haces? Bueno, decíle que Ay, improvisado ¿Cuándo te puedo decir todo? Todas mis experiencias ¿Qué onda? Le falta puyapa este día, ¿no? ¿Qué pasa? Se me ve muy mal Tengo dolor ¿Pelo? No, sí, no ¿Me querías decir algo hoy? Ah, ¿cuando hablabas con tu novia decís? No Nada, nada, nada Mi novia es un chistecín Que salió en el momento Improvisé Ay, me encanta improvisar O sea que no tenés novia O estás improvisando para piratear A ver, a ver Tema uno ¿Te importa si tengo novia? Y tema dos ¿Qué pasa? ¿Querés piratear conmigo? Tema tres Ninguna de las dos Bueno Bueno, mejor así Te tengo que mostrar algo ¿Ven? Chao Por favor A mí es alta costura Le van a enseñar a Ibarat ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Nina? Mostrame lo que tenés ahí, Nina Estabas hablando con alguien, ¿no? ¿Hablas? Sí ¿Sí sabés que te estabas siguiendo? ¿Me podés contestar? ¿Hablas? Habla entonces, dale Vení para acá, Nina Perdón, perdón Perdón, perdón No sabía que usaba bronco dilatador, en serio Estás teniendo la crisis amática y no sé qué hacer, Nina Perdóname ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudó? Me cayó Me cayó, me cayó, me cayó No, dejáme ayudarte, por favor ¿Qué es lo que yo creo que es? Bueno, espera Esperá, tranquila Tranquila, repasemos Estamos acá en una trampa de cazadores Nos están viniendo a buscar y Estás teniendo una crisis asmática ¿Qué más nos puede pasar? Ya sé Ya sé Tengo Alejandro Tengo Alejandro Voy a buscarlo y... Tranquila, vos Respirá conmigo, ¿sí? Muy bien, Luca va a venir Tranquila, tranquila ¿Sí? Ya, decime cómo te ayudo Por favor, decime cómo te ayudo No sé, te doy aire Te doy aire ¿Qué querés que haga, Nina? No sé, te hago respirarse en boca a boca ¿Eso te ayudaría? Nina Técnicamente, ¿qué es un beso? Dos bocas que se juntan Respirar el mismo aire ¿Eso es un beso? Hay besos que no deseás O no esperás Pero que llegan y no te sorprenden Lo que te sorprende, tal vez Es que no sabes cómo Ni por qué Pero te empieza a gustar Eso sí que es inesperado Siento como un escalofríe ¿Sí? Luca Luca, escuchame Estoy con Nina atrapada en una trampa de cazador ¿Por qué no vienes a buscarme? Estoy en el bosque grande Vení, dale Tranquila Tranquila, Nina, tranquila Estoy acá con vos Cada vez te estoy conmigo Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo Al fin inseparablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón No, no, no puedo, no puedo Perdón, perdón, Nina, no puedo No puedo No puedo seguir, perdón No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, perdón, Nina, perdón ¿Qué te pasa, pará? Tranquila, tranquila, tranquila No, tranquila Respirá conmigo, Nina, por favor Decime cómo te ayudo, Nina ¿Qué te pasa, Nina? Nina Nina ¿Sabes que me partí la cabeza, Nina? ¿Saman? ¿Saman? A veces, con el silencio decís todo A veces una canción Te ayuda a decir lo que necesitas decir Pará, pará, Nina Nina ¿Acavita mejor? ¡Habrá entonces! Pará, pará un poco, ¿qué le gritas? Pará No es bueno Me habla Así que habla ¡Habrá! Un médico, por favor, un médico ¿Qué pasó ahora? ¿Qué le hiciste? No le hice nada Fue, le estaba por... Le agarró el dolor de nuevo ¿Qué le haces eso? ¿Me estaban con por qué, perdón? Ay, qué te dice, se muere, ¿no entendés? Bueno, el dolor está Coralá y el médico No lo voy a llamar ¡Me estás jodiendo! Pará, ¿qué pasa? Pará, pará Señora Llegamos al mismo lugar Otra vez el descampado Ay, ¿cómo puede ser? ¡Pero me están cargando! ¡Para! ¡Calla para adentro! ¡Calla para adentro! ¡Calla para adentro! ¡Te juro que la mato! ¡La voy a matar! ¡Lucas, para adentro! ¡Ya voy a hacer para adentro! ¡La mato! ¡La mato! ¡Entra ya para adentro! ¡Entra, bueno, no me importa! ¡Entra! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Para! ¡Para! ¡Socala! 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 Eh, perdón ¿Sí? ¿Vos sos la novia? Sí ¿Cómo está? Muy bien Realmente mucho mejor está Bueno, naturalmente ahora lo que necesita es descansar Acompáñalo, le va a ser mucho bien Disculpame Nosotros tenemos... ¡Ey! Tan mal canto que te pusiste así ¿Vos tenés un top five? ¿Eh? Cinco cosas que te gustaría hacer antes de morirte Ay, ¿es necesario pensar en muerte? Si vos no Bueno, cinco cosas que te morís por hacer Evitemos la palabra, mejor Bueno, yo sí sé Que cinco cosas quiero hacer Pero necesito ayuda ¿Vos me podés dar una mano? Sí En una semana cuando estés mucho mejor No, no Ahora ¡Vamos, ahí! ¡Chato! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Eh, sí, sí! ¡Vas, sí! ¡Buscarla, subas ahí, tío! ¡Buscarla, subas ahí, dentro de la mochilla! Atalos Atalos Se atan, ¿eh? Se atan, ¿eh? Se atan y ojito con intentar algo Ayúdalo ¡Vaya! ¡Vaya, Valeria! ¡Pasito! Nadie se muere ¡Quieta, niña! No, 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 niña, no es mi cómplice No, 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 niña, no es mi cómplice No, 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 niña, no es mi cómplice Por favor, no te graban nada, gato Espacito, no vas a atar ¡Espacito, no vas a atar! ¡Para, para! ¡Espacito, para! ¡Eh! A esto no nos pasó mejor de nada A la guarida No es por caer en cualquier momento Todo hay que hacer algo Pero no podemos hacer nada Yo ni lo trae, vale Todos cantamos No sé si de qué hablas No hay tiempo para pensar en eso, chicos Tenemos que atacarnos Niña, somos ochenta Contra uno Por eso ¡No, contra uno armado! Muy útil tu filosofía Vende la sea la verdad, ¿eh? Callate la boca, nena Te callaste, callaste No es porque te mato, me escuchaste ¡Casate! ¡Para un poco, para! Chicos, yo sé que estamos en desventaja Pero hasta en los grandes sometimientos de la historia Los sometidos no se daban cuenta que podrían rebelarse ¡Dijáense, papás! ¡No! ¡No! ¡No, hay que rebelarse! ¡Soli! 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 ¿Qué hiciste, enfermo? ¡No! La próxima la que ha ido para matar ¿Estamos? ¿Me quedó claro?